¡Hey! ¿Qué tal mi gente hermosa y guapísima del mundo de internet de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video de esta hermosa semana Si yo sé que ustedes se preguntarán y bueno, no sé por qué, por qué siempre entro con esta... Ya me trabé, corte, corte Ya cabrón, hable bien Y bueno, hoy nos encontramos nada más y nada menos como ustedes pueden observar en el título Vamos a conocer unos personajes muy conocidos en El Salvador Ya sea por diferentes motivos que se hicieron conocidos en El Salvador Así que sean bienvenidos y sin más preámbulos comencemos con este video Me acaba de agarrar un retorcijón tremendo En serio, ¿cómo quisiera una clínica que estuviera tan... Aquí están los doctores Sida Vamos a ver si nos abren por acá A ver... Hola doctor, ¿usted es doctor, verdad? Claro que sí Neta, me lo juras Es que mire, le voy a contar Dígame Tengo una diarrea intermitente de verdad que no sé que ya tomé de todo ¿Pero qué puedo tomar? ¡Diablo, señorita! Ahorita le ponemos suero, vengase, 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 vengase por acá Órale, que genial Hasta se me fue el... Digo, ¿qué puedo hacer ahorita? Usted solo mire Se mamó Algunos centímetros más tarde No, bueno, ya déjeme que te ocurra ¿No te parece eso curioso? Aquí estoy con mi querido amigo Alejandro, que me lo veo Aquí estamos con todos Aquí estamos Algo medio rara esta entrada Sí, ¿verdad? Sí, pero bueno, es el punto de llamar la atención ¡Quiero visitas, chingada madre! Fíjate que, honestamente, cuando los doctores, o sea ¿Vos tenías algún cursito, dolor de estómago? ¿Te recetan? No, mira Paracetamol, paracetamol Es que depende Acércate viejo, acércate Depende ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Va... ¿Querés la versión corta o la versión larga? La corta, por favor, por favor La larga para... Digo, para... ¡Avisa! 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 ¿Actúas en forma extraña últimamente? ¡Avisa! Vale, 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 vale Es que la verdad que depende de la patología del paciente, o sea Porque la diarrea puede ser bacteriana, puede ser virales, pueden ser por hongos Entonces, la gran mayoría de las diarreas son virales O sea, son diarreas agudas que pasan en dos, tres días nomás El cuerpo es tan inteligente que expulsa lo malo Entonces... Ah, como yo expulse aquella ¡Avisa! ¡Avisa! Tengo un poco de experiencia en ese terreno Todo lo que te se vaya, como tú eres ¡Así! Quizás por eso los médicos dicen que no se automediquen Porque hay diferentes tipos de diarrea, como dices, crónica, por hongo o por bacteria Por viral, también por virus Ah, también por medio Entonces, cualquier medicamento te va a hacer un milagro Y a alguno le funciona y al otro no le funciona Correcto Y depende también de los síntomas Porque por ejemplo, no es lo mismo una diarrea con una febrícula o con una leve temperatura A una diarrea con una temperatura de 39 grados, o sea Entonces, porque ahí estamos pensando en algo bacteriano Siento que me estás describiendo esto, loco ¡What?! ¡Yores! No se automediquen, no anden inventando Mejor para hacer consulta y dejen de andar inventando que la patita no le consume Sí, le va a quitar la diarrea, pero honestamente va a terminar peor el caso ¿A qué costo? ¿A qué costo verdad? Sí, que no sacrifique la rosquita, por ahí como dice nuestro periódico ¡Ven gordito! No lo sacrifique, sacrifique ¡Ven! 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 En toda consulta siempre uno tiene que esperar al doctor para que venga! Así que, bueno, si estamos esperando al doctor lleguemos como una hora ¡Nada! No se le quería Ya, ya casi, vamos Ya, ya no partete Ya me rito Ahí quédense O sea, sí, ya ya casi viene Sí Ya casi O sea, ¿qué están haciendo, güey? Ya va a venir, espérense, no sean impacientes Ya, ya viene Ya, ya viene Sí, ya viene Ya, ya viene Algunos centímetros más tarde ¿Qué? ¿Siguen viendo todavía? No, pues para eso pues este, denle like, suscríbanse y comenten ustedes que están esperando aquí Mira, ya vino Hola Ya vino Ya viste Como toda consulta, mi hermano, apareció Perseveraron ustedes ¡Ya nos exhibiste! Ya apareció mi hermano Aquí está Alejandro, mi hermano ¿Qué comentábamos, mi hermano? Ey, les comentaba yo a los señores, a aquellos muchachos Que en toda consulta y clínica no falta que un doctor te deje Ya, ya llega el doctor Ya se vea la respuesta Ey, pero aquí, aquí nos hemos salvado mucho No, no, no No, de hecho No, de hecho De hecho, es para lo que ustedes vieron Lo que he dicho Ya les había comentado a ustedes Que ellos están ahí pues este, con unos suscriptores que han venido a pasar consulta Y así, no, mi hermano Exacto Entonces este, es bonito, o sea Me han dejado esperando, pero me divertí viendo esto, sinceramente Me divertí viendo esto La colección La colección, mi hermano Tenés mi respeto, Stark Bueno señor, aquí estamos ya con mi querido amigo Alejandro Bueno, y bueno Ey, mi brother, de veras Que cuando me dijeron que pasaba ocupado, no me imaginé que sí pasaba ocupado Pero qué bonito poder saber que, o sea, ustedes atienden a sus suscriptores Los conscientes Y de hecho que les dan la atención Incluso, o sea, les piden fotos Ahí van los dos corrientes Ahí van los dos No, contame, o sea, me estabas contando que es una bonita experiencia de poder este Bueno, de alguna manera a tus suscriptores, a la gente, a tus seguidores Poderles darle esa atención médica Y sobre todo convivir un poco de risa Y bueno, conocerlos un poco más Fíjate que es bien chivo, o sea, tener como esa cercanía con los pacientes Porque con los videos a uno lo comienzan a conocer y ya lo sienten como que Bueno, vienen y nos dicen, doctores, yo ustedes lo siento como que los conozco de años Entonces, pero también para nosotros es importante el hecho de que estamos rompiendo también con Esa idea que toda la gente tiene del médico clásico, vea, de todos los escritores, todo enojado Y está como, ajá, sí, dígame, paracetamol, vea Conste que no me dijeron eso, así que no, nada que ver Bueno, ¿de quiénes son esos juguetes? ¿Son tuyos o son de tus hijos o tus nietos o sobrinos? Fíjate que son de nosotros O sea, aquí, en todo esto, cabal, tenemos inversión de encima, doctor No De nosotros, con la excepción de ese madre que ese madre sí es propiamente de aquel Ah, ok Este sí es mío, este Solitz Yo también tengo este chiquito Ah Entonces, y ahí todo eso es de nosotros O sea, a nosotros no nos gustan los web y los videojuegos también Ah, órale, sí, porque lo primero que cuando vienes aquí a pasar consulta O sea, yo creo que los pacientes quedan Ah, huevo Chale, ya la cagué No, sí, o sea, tenía la pregunta porque cuando entré lo único que vi fue eso O sea, digo, wow, dije yo, qué increíble esto es loco O sea, otro nivel, cuando va a haber unos doctores así con estilo, con gorra, con flow O sea... Oye, sí me vamos a hacer una consulta Y después te imaginas donde el otro O sea, se va a ver medio raro, no crees Me van a tragarse de alguien solo con todo el botellito Y decirle, mi hermano, esto, esto, esto alguien... Y otra vez me traen los zapatos sin cintos, sin cintos Algo anda mal, anda mal Se ve bien buena onda ahí, amigo No, ayer no le compré las paletas Ah, va, yo le compré otras paletas Y me llegó a interrumpir allá Yo le compré otras cuatro Ah, pues ese se ve bien amigable, se ve él Y a Baquel se levantó Sí No, no, no Ahorita estamos en el Divino Salvador del Mundo No van a creer, pero sinceramente ese es el segundo día que intentamos entregar Que me atrevería a decir que nadie había pensado en ese tipo de video De darle una rosa a un hombre Sinceramente está súper genial ver la reacción Porque aquí en El Salvador es como que se mueve el machismo Y es como decirle que un hombre no es capaz de darle a otro hombre una rosa O viceversa, una mujer darle rosas a un hombre Por el simplemente hecho que aquí en El Salvador Siempre se ha manejado la cultura de que no tiene que llorar No tiene que... Si se enferma no tiene que decirle No le tienen que dar rosa O cosas así que en El Salvador muchas veces se ha manejado ese tema del machismo Allá está Ebrahim Ahí Ahí viene caminando Si lo logran ver ustedes allá Allá está Ebrahim, allá está Allá viene, allá viene Allá viene De la prevención del suicidio y la depresión Y sacarle una sonrisa a alguien Vale mucho Entonces, hey, de verdad que es muy bonito experimento No dejen de verlo, va a estar interesante Mira, y como cámara cuánto le da aquí a Alejandro? Mira, ahorita vamos a evaluarlo Típico salvareño que se respeta le vale riata la vida Y se pasa como si fuera animal Bestia Bestia ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? No, pero pregunta ¿Quién de ustedes cuando se pasa una calle de una sola vía Siempre voltea a ver para los dos lados? ¡No! 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 ¡Qué gallina! ¡Es que aquí! ¡Los tres man! ¡No quiero ver que es lo mejor que es lo mejor! ¿Qué ha estado de una cervecita? ¡Del compadre! ¡No! ¡Yo también no le di una cervecita! ¡No! ¡Con eso! ¡Aquí estaba! ¡Con eso! Me gustaría saber de vos, de tus palabras, ¿qué te ha parecido hasta el momento la dinámica que estamos haciendo? Mira, sinceramente es primera vez que yo hago este tipo de videos en el que puedo compartir con ustedes, de ver la reacción. Porque cuando ustedes me dijeron a mí ese experimento, yo dije, pues, hay que disfrazarnos o algo. Pero no, sinceramente se siente bonito, se siente bien porque al final es raro que aquí en El Estrador a un hombre se le dé una rosa. No, y en general. Y en general, o sea, pero sinceramente cuando ves esa sonrisa, ves como que puya, de verdad, a mí nunca me ha pasado. Es puya, de verdad, que sinceramente se siente bonita la experiencia y puya. Y el hombre que, bueno, ustedes van a ver el video ahí, ahí ustedes, yo me quedé impactado porque dije, guau, el hombre no habla español y aquí cómo voy a hacer, dije yo. Abornar misión, pero no. No, pero se cumplió, se cumplió, señores, se cumplió. ¡Aplausos! ¡Aplausos!